hola amigos qué tal bienvenidos a tecno clips el vídeo que vamos a hacer digamos que es un poco off topic de lo que vemos aquí pero me llamó bastante la atención el rewired no sé si conoces de qué se trate de esto y lo que hace youtube es con varios youtubers conocidos hacer como una recapitulación y algo así de hecho lo está haciendo alex hernández rewired hispano 2022 entonces los invito a ustedes a que lo veamos digamos que vi la noticia no lo he querido ver porque quería grabar el vídeo haciendo un poco la reacción de este rewired vale entonces lo voy a poner para que lo veamos juntos a ver qué tal ahí vamos y que sea pantalla completa desde el inicio y ahí va financiación para arriba para que lo veamos para que lo veamos y a la gente y 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 alex hernández alex hernández es el canal y la persona quien lo hizo por eso le doy el crédito bueno este es el hispano pero veo mucha gente de españa por el momento hace como que era mexicano hay una cantidad que no los conozco ahora yo estoy igual publicidad de la acción de la acción estoy buscando si hay uno de latinoamericanos de no solamente sale este que es el hispano qué onda jajaja voz leyó no sé los pollos hermanos de un camarón no sé si sea oficial de youtube o sea de alex hernández jaja la chiquilla quedó ahí con la mano conocido el guiño conocido el guiño de objeto pastel no podía faltarme así y va y va y va y va y Vesinos, ganamos o quizás el tiempo Pero qué dice Póntame la patata Mejor un buscándolo Un buscándolo Inmensamente Qué onda El evento Ah, este es Se me olvidó el nombre en este momento Ah, no, me parecía Cabezón, ¿no? Videojuegos Parece el estadio de Dragon Ball Z, ¿no? Sí, es como la temática Ajá Super Saiyajin La temática Ay, sí, mira, lo recrearon totalmente Es como el estadio de Dragon Ball Z Ah, un poco de luna Para poderte dejar mi opinión, mi redacción Bueno, también me puedes ir dejando Qué vas opinando Aquí en los comentarios, ¿no? Tú sabes que la mayoría de las personas Que entran a ver este video Van directamente a los comentarios Un poco como el señor de los anillos, ¿no? Juro 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 También están como parodiando, ¿no? A la misma vez Juro 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 No puede construir Pokémon Twitch Cope Ojo con el tema de atrás Twitch Cope ¿Qué es eso? No lo sé Egolando Super tema Conocido de los grandes youtubers Y Grefg Justo en la llama olímpica Esa era la cara de Aaron Play, ¿no? Fórmula 1 La copa de Twitch Ya, esto no debe ser de YouTube Porque si está mencionando Twitch Debe ser de... Ah, la Shabin Sí, está mezclando un poco de todo lo que pasó en 2022 La Champions La Torre del Rey, lo de Londres DJ Mario DJ Mario Que mira vos Que mira vos La Bashao El calamar, ¿no? El juego del calamar Está super bacán Este reward Están combinando un poco de todo Todo lo que pasó el año Minecraft Tortillaland Debe ser este Debe ser Tortillaland Los Teletubbies La banda de los Teletubbies Esto era lo que estaba jugando Aaron Plain Con los otros amigos Que hicieron como una banda de los Teletubbies Y asesinaban a los otros integrantes Tortillaland Es como un mod de... Este mod de... ¿No es que se llama? De Minecraft Ya, aquí cambié la temática ¿Sau? Sí ¡Jajaja! ¡Jajaja! Auronplay Ese payaso es Auronplay 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 El cachetadon De wey Toma, tu cachetadón ¡Gracias! No los reconozco Por favor si saben quién son Váyanlos escribiendo en los comentarios Qué onda es eso Eso era un poco como el tema de los Spiderman Ese fue un poco como el meme de Spiderman Ahí los tres iguales Me tinca mucho esto Avatar No, no juego No tengo ni idea Ah, debe ser Game of Thrones Sí, parece que Y la reina Isabel, obviamente El dragón de Game of Thrones Hay muchas referencias Que no las sé Jeffrey Damers No sé qué referencia era eso Oye, la colaboración de todos Genial O sea, yo creo que pocas veces Se puede ver una colaboración de tantos youtubers Francia Y va 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 Mario Esa es otra era mexicano No sé quién es Como se dice en Chile No cacho quién es Pero los efectos Pero los efectos La producción está genial Los efectos también Dura 20 minutos Bot Vuelvo y lo digo Es el Rewin Rewin Hispano 2022 Por Alec Hernández En la página En el canal oficial De Alec Hernández Lo pueden ver Estamos un poco reaccionando Mario Si Mario Abro un plane La representación Como de los seguidores De esos youtubers No Vamos a ver bueno dejémoslo por ahí ahí está el agradecimiento vuelvo y lo digo este es el ya se me olvidó como se dice hispano 2022 de Alec Hernández estábamos haciendo como la reacción y oye, vuelvo y lo digo lo dije en varias partes es muy difícil hacer que varios youtubers de la potencia, del tamaño de Ebay, de DJI Mario de Auron Ray, como que colaboren en un solo video y genial adicionar a eso los gráficos hay muchos que no lo conozco, Luxus Sprint bueno Sprint si lo he visto lo he visto, no lo recuerdo bien bueno, otros días más pero, ¿qué te pareció? lo más importante de todo es que me digas tu opinión ¿te gustó? déjame la opinión aquí en los comentarios a mí me fascinó me pareció una combinación de todo lo que pasó en el año ok con muestras digitales y gráficas bueno Tecnómicos un video un poco diferente pero me llamó la atención y lo quería compartir con ustedes aquí en Tecnómicos nos vemos en otro video chao chao